Música Mírame, aquí estoy, esperando a que regreses otra vez Y así yo estoy en el sillón pensando en mi dolor Aguantaré una vez más, pues guardo la esperanza De que tal vez tengas a mí y me pierda entre tu piel Que se alejó y me dejó, me dejó sola Te volví a perderse la noche y yo sigo sola Y vendrás a fingir que nada pasa entre tú y yo Por complacer mi petición Pero muy dentro, en mi interior, yo sigo sola Llegaste ya, ahí estás Te juro estoy hastiada de esperar Una vez más Ven y miénteme hoy como la otra vez Fíjeme que me amas Soportaré una vez más, pues guardo la esperanza De que tal vez vengas a mí y me pierda entre tu piel Que se alejó y me dejó, me dejó sola Te volví a perderse la noche y yo sigo sola Y vendrás a fingir que nada pasa entre tú y yo Por complacer mi petición Pero muy dentro de mí yo sigo Y seguiré sola Yo sigo sola Yo sigo sola Creí que el amor había llegado a mi vida Cuando viviste tú Pero la realidad es que yo Sigo estando Sola 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 Siele Sola Sala Sola 哇 Sola Sola Envejú Asi Una Gracias por ver el video.